Tres formas de sentir la sanación de los registros akáshicos. La última te va a volar la cabeza. 1. Puedes sentir cosquilleos y sensaciones en tu cuerpo a medida que vas haciendo la liberación en tu sesión. 2. Te sientes distinto. Antes de la sesión puedes sentirte triste, con incertidumbre. Después de la sesión te sientes más en paz, sientes que todo está bien, sientes seguridad. Y tres, te sientes diferente con una persona o ante la misma situación en la que antes te sentías muy mal. Y ahora ya no te enganchas al dolor, puedes actuar de forma diferente. Y esto es lo potente, que dejas de caer en lo mismo y sigues avanzando en tu vida. Si te gustó, dale al like y síguenos para más.